¿O te caíste de arriba? A alguien le están tocando el pito que se está portando mal. Mírense para caidista que anda volando un parapente, como lo hice yo. Se cayeron allá. Mañana vamos a traer flores, ¿ya? ¿Ah? ¿Tú anduviste? ¿No es peligroso? Yo anduve. Te obligan, sí, porque era orilla del mar, te obligan a ponerte salvavidas.